Bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM 2 War of the Chosen. Vamos a empezar lo que sería detener la represalia de Adven. Estamos llevando a un especialista con la nueva ballesta Lanzador de rayos creo que se llama Lanzador de rayos. Estamos llevando a Dragunova a una tiradora con su respectiva pistola de sombras, guardián de la sombra. Y estamos llegando a un recluta. Bueno estas dos armas en este caso estamos hablando del DLC que también lo vimos en el anterior gameplay y como están activos en esta nueva campaña las estamos utilizando. Vamos a empezar la misión. Vamos a tener esta represalia en el final del capítulo anterior. Skyranger despliegue. Menas listo para el despliegue. Estamos captando una señal de socorro intermitente y por lo que hemos podido averiguar los alienígenas están atacando uno de los puestos de la resistencia. ¿No tiene buena pinta? Vamos a asegurar la zona lo antes posible. Neutralicen a los enemigos. Menas 1-5. Las fuerzas enemigas atacan el puesto. Eliminen a todas las unidades y protejan a esos civiles. Adven llegó con fuerza y nosotros también. Esta vez no habrá una posición oculta para el despliegue. Eso es lo que tú crees, Brafford. Aquí está una oculta. No veo ningún civil cerca. Voy donde se me ordena. Se diría que Adven ha empezado a desplegar en combate a los llamados sacerdotes. Sus implantes mejoran de manera importante cualquier energía psiónica latente que alguna vez tuvieron. Ahora tenemos nuevas tropas. Nuevos enemigos. Y aquí lo veo. A ver qué hago. Si me pongo aquí, no lo veo todavía. Muy bien. Entendido, avanzando. Aquí está un poco. En marcha a las coordenadas designadas. Solamente la franca lo veo. A ver si me ubico acá. Ya lo veo. No me he quedado aquí Te bajas para volverte a subir Es en serio Estas cositas que tienes La silencia es algo natural Ay, se fue más allá ¿Por qué no mata a este? Ah, ya, ahí va a ir Daba para irse que fuera un sincar Ahí está Ya vamos a... A darle Ah, ya los veo Aquí no Ya Y empezamos Yo no creo que se ven más allá Mátalo Mátalo Muy bien, ratuta Muy bien Y asciende con un solo ¿Y qué pasó? Este no se movió Bueno Ya que no huyes Nadie llorará a su muerte Me descubrieron Ya no podemos escondernos Me dirijo allí Explorando Estoy falló Están todos por allá Pero claro Necesitan otro tiro No pueden fallar Demasiado cerca del fuego A ver, necesito esto otra vez Soy invisible Voy donde me necesitan Hay una patrulla alienígena cerca Ahí están, ¿no? Aquí no me ven Yo me encargo Listo ¿En la patrulla? ¿En la patrulla? Bajísimo Es mi turno de guardia Se fueron Me reposiciono No los veo No los veo Entendido En movimiento Estad bien Corre Por lo menos uno Faltan cinco Aquí están todos Ahí ya nos vieron O lo menos Enemigos pacificados Faltan miles Esos de allá no me ven Sesenta y nueve Buen tiro Confío en usted No debes estar aquí A ver Cuarenta y siete Qué buen tiro No le pego Yo soy de guardias Ah yes Dragon Nova no va a disparar Porque está oculto Qué quiere hacer Me domino Faltan dos Posición confirmada No No hay más Cuarenta y siete Tampoco Me muevo conforme a las órdenes Un grupo de batida alienígena Oh En allá A ver Nunca recuperaba a mis soldados Uno menos Eso Bien Bien Voy a necesitar más munición En breve Ya estoy No veo los daños A ver Acérquense Ya me vieron Que nos sigan matando Aquí hay dos Dos civiles Aquí hay Tres Ahí hay cinco Seis Ok Por aquí Cuatro son buenos Y tal vez dos sean malos O uno No, no sé Veamos cuánto Me cae Pero por ahí Está el sin caras Pues tengo granada ¿No? Aquí flanqueo a uno Mi vida está en sus manos Sí Vamos Tres Bajo Bien Ha sido regalada Bien, bien, bien Tengo el tres Muy bajo Posición Posición confirmada No, no llega el de allá Por lo menos este tiene que morir Catch No No, esta Ay, fallaste No puede ser ¿Cómo fallaste esa? No No, tú Tú Bueno Quedan dos Un sectoide Y el otro Ahí está Hemos oído hablar De una especie De cambiaformas Supongo que es esta Una especie Fabulosa Ojalá dispusiéramos De algún método De contención Ni se te ocurra Hizo el doble turno Así que Se quedó ahí Hizo sus dos turnos Voy a tocar el soldado No, no, no Le vayas a disparar Ya no puede morir Ninguno más A ver Tampoco Porcentaje Que no lo mato Mejora esta Tampoco Si me acerco Si Marchando Requiere paciencia Ok A ver No le pego 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 a la No le pego Moving Cérjate 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 Aquí, acerjate Voy contra este Bien, bien, se movió bien Uy, ya se cansó No llegó, o si Si, si llegó Si, si llegó Recargando 64 Y le hago 3 No le hago el 4, le hago 3 de daño 63, es bajísimo Ya tiene iguales A ver La pistola se le da Pero igual Muy alzada 65 Y para remate Ese carro va a explotar Cargada y lista Uno muere aquí Bueno, yo voy a matar a este atleta Sí o sí Ok Ay, le doy 100% Otro Bien, el sector iba a levantar a uno Bien, bien Los muertos no descansen Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes Primero este Ahora este Este de aquí Bueno Ahí Confío en usted Un poco daño O sea, dragón Nos queda munición Comparado a los otros subidos Adelante El que está peligrando es este Se lo voy a poner enfrente Para que le pegue Ah, sí, prefiero a este Ah, dragón No, no me la toques Bien Bien Y te pongo esto A ver, veamos qué hace Eso Eso Él lo mató Él lo mató Lo mató Y eso que está protegido Lo Mató ¿Qué? ¿Qué? Bárbaro A ver, no me vayas Lo que haces Lo que haces Lo mató ¡Oh, sí! Nuestro primer muerto, su sacrificio nos da fuerza, sí, a ver, ¿no te das vuelta? Ya recordaremos nuestra primera misión, pero bueno, veamos asentos, vigilancia larga. Las facciones de la resistencia enfocan el entrenamiento de una forma más flexible que los soldados tradicionales. Pueden aprender varias habilidades con cada ascenso. Se adaptarán a sus decisiones, comandante. Protocol. Comandante, valoramos a cada uno de nuestros soldados en función de lo bien que comprende nuestras tácticas y de sus capacidades, lo que a veces llamamos inteligencia de combate. No, quiero el otro. Debido a sus experiencias únicas en campaña, los soldados de facciones de la resistencia accederán a nuevas habilidades en función de esta inteligencia de combate. Mira a Tresco. Hola, comandante. Bueno, primer muerto en la campaña. Ascenso, Cabo Elena. ¿Qué haces hoy? Ah, Dragon, no. No, ya está. Llega un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Infiltrarse en el grupo de los elegidos es difícil, pero hemos conseguido reunir información sobre sus últimas acciones y tenemos una idea aproximada de lo cerca que está cada uno de conseguir su gran objetivo. La localización de la venya. Comandante, tenemos datos que indican que los alienígenas están logrando avances que ponen en peligro nuestra capacidad de detener el proyecto a matar. Podemos realizar operaciones de guerrilla para desbaratar una de sus iniciativas, pero debemos elegir bien. No tenemos recursos para actuar en todas partes. Comandante, las facciones han prometido que apoyarían a XCOM y están dispuestas a cumplir sus órdenes. A medida que crezca nuestra influencia en estos grupos, lo hará nuestro potencial. Si tiene algo nuevo para nosotros, comandante, mis cegadores están listos para cumplir más órdenes. Quiero esto. 10% de suministros. Acá también sería bueno. Pero, no sé, prefiero los 10%. No, está bien. Mejoré. Ya. Vamos a ver. Comandante, debemos enviar a los soldados a cooperar con las facciones de la Resistencia para completar estas acciones encubiertas. Estarán fuera unos días, pero esto nos ayudará a ganar influencia en la Resistencia, a la vez que generamos material de apoyo. A rescatar al soldado Mox. Ganar puntos de habilidad. Esta operación va a requerir cierta experiencia de campo, comandante. A ver, esta no puedo. Habrá que enviar a uno de nuestros veteranos a liderarla. Esta también no la quiero hacer. Y esto tampoco puedo. Así que lo único que me queda es esta. Dos soldados. Uno recompensa... Voluntad, más tres. Comandante, la Resistencia tiene un depósito oculto de recursos fuera del alcance de Advent. Pero eso significa que tendremos que sobrevolar y escanear la zona si queremos hacernos con este material. A ver, espera un momento. Antes de ir para allá, voy a ascenderla, voy a ascenderla. Si no. A ver, vamos a coger... No, si no tiene ni puntería, voy a poner esa. Teníamos nuestras sospechas, pero hasta ahora nunca habíamos tenido recursos para investigar la posible construcción de instalaciones de Advent clandestinas fuera de los centros urbanos. Ahora que sabemos de este sitio secreto, debo admitir que me preocupa lo que podamos encontrar. Podrían estar haciendo cualquier cosa. Ya, ahora sí. Esta es la operación. Encubierto. Dos soldados, ¿no? Me da más voluntad. Comandante, han capturado a Mox. Deberíamos hacer todo lo posible por rescatarlo antes de que los elegidos le hagan Dios sabe qué. No hay muchos. Este recluta. Perdón, este tirador. Y un recluta. Por el momento lanzo dos reclutas mejor. A ver, creo que... No, pues Maricruz ya no era. Dos que se... Que se lleven bien. A ver. Dos que se van a llevar bien. Dos reclutas. Recluta... Con Maricruz. Ayaka, Mori y Maricruz. Sí. Ayaka, Mori y Maricruz. Sí, las dos se van a ir. ¿Dónde estás? Allá, Camori. Y la otra, Maricruz. ¿Dónde estás? Listo. Lo haremos, no se preocupe, comandante. Ya. Ahora sí, seguimos, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde estábamos? El ingeniero. Es que esto ya estaba a punto. No es ninguna vergüenza admitir lo que admiro a tu resolución ante adversidades insuperables. Yo nací de la batalla. Del deseo de enfrentarme a mis enemigos en combate y no rendirme ante nadie. En ti veo una sombra de mi propia creación. Ingeniero. No habrá bastiones ni fortalezas que le valgan a esta resistencia embrionaria. Ve cómo caen todos. Estos elegidos no dejan de perseguirnos para volver a capturarlo, comandante. Y siembran el terror entre la resistencia mientras tanto. Tenemos que prestar más atención a cada uno a medida que ganan más información sobre nuestros planes. Comandante, si queremos ganar esta guerra debemos aprovechar todas las oportunidades de contraatacar. Deberemos estar listos para enfrentarnos al enemigo en situaciones impredecibles que requieran una planificación y una preparación especial. Comandante, las lecturas de trazas de productos químicos en el área muestran una mezcla de compuestos volátiles. Si no vamos con cuidado podríamos incendiar todo el sitio. Bueno, entonces aquí dejamos este capítulo y nos veríamos en el próximo. Hasta pronto.